¿Cómo venía el fin de semana en reserva? De un grupo de amigos que ha ido creciendo, recorren también el país juntándose en otros sectores, pero en Carlos Paz se vienen potenciando y ya tener la presencia de ellos en este fin de semana, que sea un complemento, como digo, para lo que es la fiesta de la primavera y también un atractivo para la gente que le gusta la moto, porque bueno, ahí se van a ver que se suman todos, todos los que les gustan los distintos tipos de motos, lo van a poder apreciar en la calle Orgaz, en la parte céntrica, donde también los chicos van a brindar algún tipo de show musical para la gente. Así que quien quiera acercarse, ya van a decir bien cuáles son los horarios que van a estar y poder ver estas motos que la verdad que son muy atractivas a la vista y después lo van a escuchar recorriendo un poco la ciudad. Así que agradecerles a los chicos por elegir nuevamente la ciudad para poder participar. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Marcelo Belloni, pertenezco al grupo Harley Davidson Córdoba y también soy propietario del taller que hace todo el tema de modificaciones de este tipo de motos, Hardcore Custom. Este es el cuarto encuentro que hacemos en Carlos Paz. Es uno más de todos los encuentros que se hacen a nivel país, incluso en todos los países limítrofes. Participa gente de Argentina, participa gente de Chile, Paraguay, Uruguay. Y bueno, es una excusa más para juntarse con amigos de diferentes lugares, compartir buenos momentos, hacer recorridos en moto. El evento empieza hoy jueves hasta el sábado. Y bueno, hay diferentes actividades, almuerzos, cenas, hay juegos después de los almuerzos. El viernes tenemos un show de rock en la calle principal del centro, donde se pueden apreciar todas las motos. Y la gente, el público en general, puede ver las motos, la banda y pasar un buen momento. En el encuentro van a participar más o menos unas 120 Harley. Esto hace que dentro de la Argentina, que se hace ya sea en Mendoza, en Villa María, en Tucumán, en Mar del Plata, en Bariloche, ya es un encuentro importante. Ya conseguir que vengan 120 Harley, ya el marco de motos, lo que se ve en el centro, es lindo, llama la atención. Son motos que, a ver, es la moto que más llama la atención cuando uno la estaciona. La que primero van a mirar siempre va a ser una Harley. O sea que eso hace que Carlos Paz, yo lo que siempre le explicaba al Seba, es un atractivo turístico el tema de las Harley y de Edinson. Más que nada por la historia que tiene la moto. Y después Córdoba es ideal para el tema de los paseos. Hacemos un paseo a Potrerillo por Falda del Carmen, por San Clemente. A ver, la gente que viene de afuera se vuelve loco. Con los paisajes de Córdoba es totalmente otra cosa. Los que se hacen a veces en Villa María, o en Tucumán, o en Mar del Plata, no son los caminos que tiene Córdoba para andar en moto. Eso es básicamente el atractivo principal del encuentro de moto acá en Carlos Paz, son los recorridos y los paseos que tenemos. A veces siempre uno si quiere subir a la moto, hay alguno que le molesta y hay otro que no tiene problema que se suban. Pero sí, a ver, la Harley es la moto de las películas, la moto de Estados Unidos, por eso llama la atención. Y son motos grandes. Y la mayoría son de 1.600 a 1.800. Y después están las Harley y las Sporters, que son las 8.83 o 1.200, que son las más chiquitas. Pero bueno, hoy en día hay muchas, hay muchas motos grandes.